... ...están inmersos en pleno montaje... ...realizan pruebas técnicas de un nuevo sistema de protección... ...de los pasos de Semana Santa frente a la lluvia. Si vives la Semana Santa y experimentas que tu Cristo, tu Virgen... ...tu hermandad, ¿no?, está en la calle y le cae un chaparrón... ...pues sí, se producen sentimientos muy tristes... ...y eso quizás fue el inicio, el motivo por el cual... ...decidimos ponernos a trabajar en este proyecto. Han sido cinco años de investigación para desarrollar el sistema... ...este es el tercer prototipo, una estructura de aluminio y plástico... ...capaz de resistir, según su creador, vientos de 120 kilómetros por hora... ...y de desplegarse en tiempo récord. Desde que dé la orden de la hermandad hasta que el paso... ...esté completamente protegido, tres minutos. Lo veo bastante positivo, ¿no?, un sistema que te permite... ...pues bueno, salvaguardar, que es lo primordial, ¿no?, ...el patrimonio artístico de la hermandad. Mientras no llueva, la estructura se guardará replegada... ...en un pequeño carro tras el cortejo. El modo en el que se ensambla el paso es así de sencillo. El material plástico de protección es totalmente transparente... ...por lo que mantiene siempre a la vista las imágenes. Nuestro objetivo hoy, a ver si lo podemos conseguir, es... ...poder ensamblarlo al paso, a la parigüela que tenemos allí... ...y poder sacarlo a la calle para ver cómo se comporta la estructura... ...con los diferentes suelos, materiales, el movimiento, el viento. Y dicho y hecho. Después, analizarán los resultados de la prueba... ...para realizar los últimos ajustes al dispositivo. Si todo va bien, en breve se comercializará. Y en la próxima Semana Santa acompañará los cortejos... ...de las hermandades que lo requieran.